Cariño 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 El tiempo te dirá, la realidad, y yo te adoraré, una eternidad. Te quiero, y no puedo negarlo, si es preciso gritarlo, gritaré sin cesar. Cariño, que nació de la nada, sin saber se convierte, en sublime obsesión. Tú eras, para mí, diferente, sin pensar que algún día, tú serías mi amor. Tú serías mi amor, tú serías mi amor. Gracias. 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 Gracias.